Gracias por conectarse a este vídeo de actualización de ACCIONA, donde tenemos una recomendación de comprar y un precio objetivo de 168,4 euros por acción. En los nueve primeros meses del año, las actividades del grupo han tenido un muy buen comportamiento en todas las divisiones, empezando por ACCIONA Energía, donde la producción ha subido un 7% gracias a la nueva capacidad y los precios medios avanzan un 9%. También en la división de infraestructuras, donde la cartera ha subido un 20% y se consolida en un nuevo máximo histórico. En la división inmobiliaria también hemos tenido buenas noticias, ya tiene prevendido alrededor del 70% de las unidades que tiene en comercialización y el valor de los activos sigue en aumento. Y por último, en la gestora, en Bestinver, pues también le están yendo bien las cosas, están subiendo los activos bajo gestión al 13% y la comisión media se mantiene más o menos estable en el periodo. Con esta buena evolución de los negocios, ACCIONA ha permitido confirmar sus guías para el año, que es un crecimiento mínimo del EBITDA del 15% y mantener la deuda sobre el EBITDA en el entorno de cuatro veces. También las perspectivas a medio plazo son muy buenas y es que nosotros esperamos que el crecimiento en EBITDA en los próximos años se mantenga en el doble dígito, como media. Así que tras estos buenos resultados, mantenemos nuestra recomendación de comprar con este precio objetivo de 168,4 euros por acción. Gracias.